Lo primero quiero trasladar hoy en el Día de la Juventud, de nuevo, el compromiso del Gobierno de Navarra con las políticas activas en favor de la juventud. Y además, bueno, pues tenemos ese tercer plan de juventud y hemos venido hoy aquí porque tenemos que generar políticas de juventud que generen proyectos de vida para los jóvenes. Porque si los jóvenes no tienen proyectos de vida, los jóvenes son nuestro futuro, comprometeríamos el futuro de nuestra comunidad. Y también aquí en Ilundain tienen esa tarea y esa labor de generar oportunidades y proyectos de futuro para la juventud. Por eso el motivo de que estemos hoy aquí. Ha sido muy importante el trabajo que también el Instituto lo ha hecho en el plan de empleo, en donde hemos trabajado el tema de la juventud de manera transversal. Y tenemos datos positivos. Somos la comunidad que menos desempleo tiene juvenil del conjunto del Estado, aún así es un 20%. Por lo tanto, todavía no son unos buenos datos, aunque son los mejores del conjunto del Estado y tenemos que seguir trabajando en eso. Pero también estamos mejorando la calidad del empleo de los jóvenes, sobre todo con la subida del salario mínimo interprofesional y la reforma laboral que está permitiendo que han aumentado un 400% el empleo indefinido, los contratos indefinidos en los jóvenes. Fundación Ilundain es una fundación que colabora con el departamento de una manera intensa en las políticas de empleo que tienen que ver con la juventud. Como os han comentado antes, está desarrollando cuatro escuelas-taller. Es la única entidad en Navarra que tiene una escuela de segunda oportunidad, un movimiento europeo que propugna facilitar las oportunidades a los jóvenes que han abandonado el sistema escolar. Y tiene también dos programas integrados de formación y empleo que se conocen como PIFES y que con una formación más corta permite a los jóvenes también no solo mejorar sus competencias educativas y sus competencias personales, sino que obtengan certificados de profesionalidad que les permiten integrarse en el mundo del empleo. Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernoa